Buen día para vos, para toda la audiencia. Estamos acá en el Club Tiro Federal. Primero agradecerle al club por las instalaciones, por prestarnos. Desde las 10 de la mañana entregamos las semillas del programa Huerta Santa Fecina, que depende del Ministerio de la Producción del Gobierno de la provincia. Es un kit de semillas que tiene diferentes verduras. Tiene que ver con la primera entrega del año. Se hacen dos, uno que es la cosecha de invierno, otro que es la cosecha de verano. Esta es la primera que vamos a hacer. Hubo más de 300 familias anotadas. El programa lo que busca es que se fomente la agricultura familiar. Esto de tener tus propios alimentos en tu propia casa. Y lo importante es que se pueden anotar familias Santa Fecinas como instituciones y asociaciones intermedias. Así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, en ese sentido, imagino que también conociendo las diferentes realidades, porque uno aprovecha la situación también para dialogar con los vecinos. Sí, por supuesto. Hay un montón de vecinos que ya vinieron a retirar, mejor dicho, sus semillas. Hemos conocido de nuestras visitas barriales, así que se continúa un lazo, una charla que ya venimos manteniendo.